¿A ustedes les gusta el hueveo? ¡Sí! ¡Yo también! ¡A mí también! ¡A mí también! Bueno, vamos a hacer un juego. ¿Cómo? Un juego divertido. ¿Un juego con hueveo? Con hueveo. Ok. El juego se llama Besar o Lamer. ¡Me gusta! ¡Qué lindo! ¡Venga, nunca, nunca! ¡Venga, nunca, nunca! Atención, vamos a jugar Besar o Lamer, que es un juego muy entretenido, atrevido y va pasando bien. No ver, tú vas a ser la primera en participar. Vas a tener que hacer esto con Gonzalo. Debajo de esta bandeja, ¿está Besar o Lamer? Elige una. Quiero ver al juego en esta de este juego. ¡Besar, señoras y señores! ¿A dónde quieres? Sí, ¿dónde lo vas a Besar? Lo voy a Besar en la mejilla. ¡Ah! Muy bien. ¡Ay! ¡Más cerca de la voz! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Belito, tío! ¡Belito, tío! ¡Belito, tío! ¡Belito, tío! ¡Belito, tío! ¡Belito, tío! ¡A Besar, tío! ¡Abesar, la vez, señores y señores! Yo siempre juego por la banda derecha, así que elegiré la banda derecha. ¡Muy bien! ¡Besar! ¡Besar! ¡Música, maestro! ¡A Gonzalo! ¡A Gonzalo! ¡A Gonzalo! ¿Dónde lo Besarás? ¡En su nalga! ¡Oh, no! ¡Sí, la nalga! ¡Sí, la nalga! ¡Ok! ¡Bájate el pantalón! ¿En serio? ¡Nalga pelada! ¡Nalga pelada! ¡Nalga pelada! ¡Oh, sí! La primera exigencia y el primer mandato es elegir a una mujer. ¿A quién escogirías sin todavía elegir Besar Olamer? ¡Ay, justo pareció Gala! ¡Ah, ven, ven, Gala! ¡Gala! ¿Cuál de las dos canastas? A ver, Gala. ¡No, el yeto! ¡Dale, saca una! ¡Los dos! ¡Polezo conterrado! ¡Ah! ¡Una! ¡Conexión, conexión! ¡Ya, ok! ¡Está todo el día! ¡Besar! ¡Muy bien! ¿Dónde? ¡Pero que cierre los ojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conexión, esto es por el pueblo peruano! ¡Esto es por su patria! ¡Por su patria! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ay, fue uno! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! Muy bien, continuamos con el siguiente participante... ¡Sigue en el frente! ¡Qué maravilloso! ¡Eh! Oriana, me van a dar mis labios. ¡Que sí! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿A quién vas a escoger? Es que, diría Oriana, pero yo no me va a dar un beso en la boca. Bueno, no me importaría, pero porque es amiga, en plan así, un pico. ¡Ah, un cartucho, con lengua! ¡No! ¡Atención! ¡Tienes que besar a Oriana! ¡Oh! ¡Venga, gordi, vamos! ¡Va! ¡Una! ¡Ya, relájate! ¡Va, da, da! ¡Relájate! ¡Va, da, da! ¡Va, da! ¡Va, da! ¡Va, da, da! ¡Va, da, da! ¡Va, da, da, da! ¡Va, da, da, da! ¡Con esto cerramos! ¡Con esto se acaba! ¡Fallon! ¡Eh! ¡Pangal! ¡Pangal! ¡A ver! ¡Silencio! ¡Fallon! ¿Tengo que elegir? Tienes que escoger a alguien. ¡Austin! 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 ¿Qué dice tu corazón? ¡Oh, no! ¡Voy a escuchar! ¡Dana! ¡A mis amigos! ¡Austin! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¿Qué será? ¿Besar? ¿O la ver? Espérate, espérate, pero un momento. Un momento. Estuvo mucho tiempo sola. No pueden ser las dos opciones. ¡Ah! ¡La ver y besar! ¡Querían las dos cosas! ¡Sí! ¡Dale, gracias! ¡Venga! ¿Cómo está? Como con camisa, a ver si se puede abrir un poquito más. ¿Se podría sacar la camisa? Si me ayudas, claro. ¡Oh! 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 ¡La camisa! ¡Para, la camisa! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Sáquese la camisa! ¡Sáquese la camisa! ¡Sí! ¡Yo la cuento, yo la cuento! ¡Ay, yo la cuento! ¡Gracias, I Parlamentar! ¡Arre de la mesa! ¡Vamos! ¡Muchas hermosas! ¡Muera, prensa! ¡Dale, palo! ¡Vamos! ¡No pícate nueva! ¡No pícate nueva! ¡No pícate nueva! Y solo queremos decirles algo, que el amor y la felicidad los acompañe siempre. A resistencia y a los soberanos, que sigan la fiesta.